¡Ah, Tangana! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llaman a los bomberos! Aquí está el hijo de Doña Melida Hugo Sabinovich y estás viendo Lucha Libre Online ¡Por Poquito! ¡Ah, Tangana! Desde Miami, Florida, tenemos iluminación y en la cámara mi compadre Eddie Hernández, editor número uno de Univision Miami, Puerto Rico, estamos rumbo a Coral Springs, donde esta noche la primera lucha comienza a las 8, Alberto del Río en Estelar, el Summer Glory de Coastal Championship Wrestling los Nasty Boys el hermano de Alberto del Río hijo de dos caras la ex diva, campeona de las divas Katelyn, regresando, Vanela Vargas muchos más, Hugo Sabinovich esta noche en lo que es Summer Glory de Coastal Championship Wrestling en Coral Springs, vamos a hablar de lo que dijo Adam Cole expresó en una reciente entrevista con Sports Illustrator que está altamente interesado, Adam Cole que los Young Bucks y Kenny Omega firmen con WWE incluso les hizo una oferta para unirse a su grupo Adam Cole fue compañero y líder del Grand Bullet Club es un momento grande en su carrera y guarda una amistad muy estrecha con los Young Bucks y Omega la pregunta para ustedes es ¿les gustará ver a The Young Bucks y Kenny Omega en WWE formando parte del grupo On Disputed Era? ¿se imaginan? Adam Cole con su grupo y además un Kenny Omega y los Young Bucks ¿se imaginan las luchas? las riñas, la mercancía que se puede vender con ellos aquí lo que Vince puede ver es dólares, dólares y dólares eso va a estar tremendo nos vemos esta noche en Coral Springs Summer Glory 15 de Julio Santiago de Chile en el Teatro Novedades del Bullet Club de New Japan Pro Wrestling The Villain Adams no perdóname es Marty's Girl Marty's Girl en el Teatro Novedades no te lo puedes perder 15 de Julio Santiago de Chile The Villain Show de Wrestling Superstar y Superplex con The Villain del Bullet Club Marty's Girl en el Teatro Novedades y 28 de Septiembre Hugo Sabinomich con Triple A y de la Conquista ¡Apáñala!